Déjenme decirle, déjenme decirle que la gente que piensa en irse a vacacionar en esta próxima Semana Santa, que ya la tenemos acá, ya iniciamos el lunes, ya comienza la Semana Santa, y la persona que tiene planes de irse para las terrenas, que tengan bien en cuenta de que en las terrenas quizá podrán escuchar su musiquita, pero suave, suave en el sentido de que en las terrenas pues están prohibidas, están prohibidas los escándalos, están prohibidos los escándalos en las terrenas, así que tengan cuenta con esto para que después no se sorprendan. Y dice la nota que la alcaldía del municipio de las terrenas, en la provincia de Samana, informó este miércoles que prohibirá las fiestas clandestinas conocidas como teteos, los vehículos con música excesivamente alta, así como la instalación de casas de campaña durante la Semana Santa 2024. El alcalde de la terrenas, Eduardo Esteban Polanco, explicó que en un comunicado que durante ese fin de semana solo tienen permiso, dos eventos que siempre se realizan allí, frente a las cayenas, en la playa Las Ballenas, el bonche, la terrena, y la ceremonia de playa Punta Popi. Los municipios y visitantes podrán disfrutar de importantes presentaciones artísticas totalmente gratis durante tres días en la playa Punta Popi. En las próximas horas se harán, pues, pública la cartelera, informó el funcionario municipal. O sea que ahí en las terrenas solamente pues están autorizadas esas dos actividades que parece, ¿verdad?, que ya hay costumbre de hacerla todos los años. Pero por lo demás, los asuntos de los teteos que se han improvisado en algunas ocasiones en esta área, y esos vehículos con la música, pues, bastante alta, con eso como llevan los viejos los kitipos, eso está totalmente prohibido en el área de las terrenas para estas fiestas, así que, ya lo saben.